Talentoso, rulo más pescado, evidente, es un poco ciego Es un delito, no es de este mundo, nunca jamás escuché a alguien como él Hay enemigos diciendo que eso es verdad, pero sabes, eso es falso, eso lo admitirán Quiero saber, si algo de aquí yo me comeré Tan crudos, tan crudos Bum, bam, bam Bum, bam, bam Bum, bam, bam Bum, bam, bam Hata de mostrar lo que puedo hacer, todos mis enemigos se lloran de mí Eso es algo que me pone happy, claramente no hay superiores aquí Pero yo me esfuerzo y cambio así Bum, bum, bum Necesito la atención, me la suelta en el corazón, algo así Saben que no es algo para ti, nada más y seguir, siendo algo infeliz Me enoja, pero no es el tema que yo bendito, sean mis hermanos aquí Aquí ya estoy para arreglar, romper, así que déjalo todo en mí Bum, 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 bum Bum, 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 bum Bum, 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 bum Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya.